Sane Caliente Tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Cuando pasas por mi lado, la mente se me alborota, te juro cosita buena, tu caminar me provoca. Tirándote flores, tirándote flores, que yo te tiro mis flores, quiero casarme contigo. Tirándote, que yo tirándote, que yo tirándote, que yo tirándote, tirándote flores mamá, que yo tirándote. Pero que linda tú estás, que yo tirándote, del día en que te vi, que yo tirándote, yo me enamoré de ti. Que yo tirándote, voy a casarme contigo, que yo tirándote, el tiempo será el vestido. Que yo tirándote, mi china, mi china, que yo tirándote, tirándote flores mamá. ¡Vámonos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!